La plataforma digital exclusiva de GE Healthcare tiene un nuevo aspecto y trae consigo una serie de novedades que te sorprenderán. En el nuevo GE Lightroom tendrás acceso a más contenido de forma práctica y organizada. Elige la primera sección e inicia la experiencia. En Live Content tendrás acceso a los más diversos webinars y artículos de reconocidos expertos en cada área de atención. Podrás acceder al contenido que más te interese, ver la lista de opciones por área de atención, orden cronológico de publicación o ponente. Y lo mejor de todo, el contenido es de libre acceso. Además, podrás compartirlo con todos a través de tus redes sociales. En las páginas de contenido siempre tendrás la opción de volver a la página anterior o pasar directamente al ambiente en 3D, dentro del área de cuidados relacionada con el contenido al que estás accediendo. En el campo de búsqueda podrás encontrar contenido específico por palabra clave, autor o tema. GE Lightroom te ayudará a optimizar los resultados de búsqueda. También notarás que en cada página hay un menú disponible para acceder en el lado izquierdo. Al hacer clic en contacto, podrás hablar con GE para abordar temas de interés en cualquier momento. Solo deberás completar el formulario. ¿Te gustó la experiencia? Inicia sesión ahora, comienza a navegar y comparte todo lo que GE Lightroom te puede ofrecer. GE Lightroom, conocimiento para la salud.